Si piensas que estás vencido, vencido estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar, porque no puedes, no lograrás. Porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad del hombre. Todo será como tú piensas, porque hay muchas carreras que se han perdido antes de haberse decorido y muchos cobardes han fracasado antes de haber su trabajo empezado. Piensa en grande y tus hechos crecerán. Piensa en pequeño y quedarás atrás. Piensa en lo que puedes y podrás. Si piensas que estás aventajado, lo estés. Tienes que pensar bien para levantarte. Tienes que estar seguro de ti mismo antes de intentar ganar un premio. La batalla de la vida no siempre le gana el hombre más fuerte o el más ligero. Tarde o temprano, el hombre que gana es aquel que cree poder hacerlo y piensa que puedes y podrás.